El encuentro artístico más atrevido y transgresor de la Ciudad de México celebra 15 años de transformar conciencias a través del arte y la risa. El Festival Internacional de Cabaret visitará los lugares donde están las poblaciones más vulnerables de la ciudad, llevando espectáculos de reflexión con temas de política, sexualidad y religión. Con el mensaje El Cabaret es mucho más, las organizadoras prepararon una oferta en la que se incluyen obras de teatro cabaret, burlesque, farsa y sátira política, así como actividades académicas en el marco del vicio académico, como talleres, mesas de análisis del teatro cabaret y mesa de moneros. En esta ocasión las propuestas cabareteras son de compañías de los estados de Aguascalientes, Morelos, Estado de México, Oaxaca, Michoacán y San Luis Potosí. Y la oferta internacional está a cargo de artistas y compañías de España, Colombia, Estados Unidos y Argentina. Del 9 al 26 de agosto el Festival Internacional de Cabaret ofrece 55 funciones en 18 sedes. Algunas de estas son el Teatro Bar el Vicio, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Foro a Pocono, Los Faros Oriente, Milpa Alta, Tláhuac, Indios Verdes y Aragón, entre otros. Algunos de los artistas y compañías que participarán son las Reinas Chulas, fundadoras del festival, Regina Orozco, Tito Vasconcelos, Pedro Kominic, Roberto Cabral y la Academia de Burlesque de Lucy von Mambo. Con información de Víctor Barbosa, Notimex.